de la ciudad de Medellín se une a la hora del planeta y apagará las luces de cuatro edificios emblemáticos de la ciudad esta noche entre las ocho treinta y las nueve treinta p.m. El objetivo de la campaña a la hora del planeta es generar conciencia sobre el calentamiento global, la polución, la contaminación lumínica, el ahorro de energía y el cambio climático. Durante este día por sesenta minutos las personas que participan del movimiento apagan las luces de sus viviendas. En Medellín se apagarán las luminarias de cuatro edificios emblemáticos, el Carré, el Vázquez, la Alpujarra y la Plaza de la Libertad entre las ocho y media y las nueve y media de la noche. Nuestro país ha avanzado bastante en la gestión ambiental y en la conservación, en la declaración de su sistema nacional de áreas protegidas, hace ya décadas en el manejo integral de zonas y cuencas de importancia para el suministro a las poblaciones. Desde WWF Colombia explicaron que se trata de apagar o suspender cualquier actividad que sea beneficiosa para el medio ambiente. En el 2023 personas de 190 países le entregaron más de cuatrocientas diez mil horas al planeta, convirtiéndola en la hora más grande para la tierra desde que se inició esta campaña en el año dos mil siete. Es avanzar en esas metas que tenemos en el marco de los acuerdos internacionales, no sólo la lucha contra el cambio climático, sino en torno a la convención marco de biodiversidad. Ya pronto tenemos nuestra COP16, allí habrán oportunidades para posicionar los avances de Colombia en este sentido. Desde las organizaciones ambientales explican que los próximos siete años son cruciales para detener el cambio climático antes de que sea irreversible.